¿Cuáles han sido los cambios perceptibles que se han dado en términos de las relaciones económicas externas de Cuba en estos últimos tiempos? Primero lo que destacaría es algo que hasta cierto punto se sobreentiende desde la explicación de Ricardo y es que el llamado sector externo, todo lo que tiene que ver con la inserción de Cuba en los flujos internacionales de comercio y de finanzas es clave en una economía cubana, es una economía pequeña, una división pequeña, además insular, con fuerte vulnerabilidad siempre externa y que tiene coeficientes de apertura hacia el exterior, que no son los más grandes de América Latina, ni siquiera son tan grandes como los que tienen muchas de las economías de un tamaño relativo para Cuba, pero si son significativas. Y lo segundo, a manera también de introducción, que hay una relación directa de lo que pasa con ese sector externo, como en cualquier economía que es abierta, que es vulnerable, y el desempeño económico, pero en el caso particular de las transformaciones económicas, del proceso de transformación, de reforma económica que está teniendo lugar en Cuba, con toda marcha y contramarcha y las contradicciones y las complicaciones que tiene, sin lugar a dudas la evolución de ese entorno internacional y las modificaciones que se pueden producir a partir de los cambios en ese entorno internacional sobre el sector externo de Cuba es crucial para hacer más viable o menos viable o más acelerado o menos acelerado el proceso de transformación interna. Y por último termino, ese proceso de transformación interna también es sustancial para modificar radicalmente la forma en que Cuba se inserta en la economía mundial. Ahora, ¿qué ha pasado en estos últimos siete años de transformación en términos del sector externo de esta calidad? En términos generales, tres cosas muy globales. Primero, en términos generales ha dado un incremento del coeficiente de apertura externa de la economía cubana. ¿Qué quiero decir? Utilizando cualquiera de los indicadores claves, clásicos, pero digamos cuando usted mide el monto total de exportaciones e importaciones de bienes y servicios de Cuba respecto al PIB, ha habido incrementos perceptibles en los últimos siete años. Estamos hablando de que hoy día ese coeficiente de apertura externa de la economía cubana está alrededor del 46-47% y hace siete años atrás estaba en 37-36-37%. O sea, había un incremento de la inserción externa de la economía cubana y por lo tanto ha habido un incremento de la relevancia que tienen las transacciones económicas externas para la reproducción económica del país. Lo segundo, se han dado ciertas modificaciones, algunas positivas y otras no tan positivas, en digamos la estructura material, por decirlo de alguna forma, de esa inserción externa de Cuba. Y en último lugar yo creo que la asignatura donde tuvimos cinco puntos, pero un cinco puntos con un asterisco, fue que lo más positivo ocurre desde una inserción externa, como decía Ricardo, es todo el proceso muy complejo, pero que Cuba logró, las autoridades cubanas lograron, de renegociación de su deuda externa y de normalización de las relaciones del país con los mercados financieros internacionales, que era un proceso muy complicado que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que evidentemente hubo deliberadamente una posición del gobierno, del presidente Raúl Castro, en el sentido de que había que ordenar las finanzas externas del país, que había que pagar las deudas, porque eso era fundamental para garantizar la credibilidad internacional del país. Y yo creo que ahí sí se avanzó de manera perceptible, pero con un asterisco como diremos más abajo. Esos son, digamos, los tres grandes rasgos muy generales que uno puede visualizar cuando mira el sector externo de Cuba en estos últimos siete años. Ahora, ya un poquito más en detalle sobre el tema del comercio exterior, lo voy a dividir, que ha pasado en términos del comercio exterior y que lo ha pasado en términos del financiamiento exterior. En términos del comercio exterior, de bienes y servicios, como yo decía, se dieron en estos últimos siete años cambios significativos en, digamos, la estructura del comercio exterior global de Cuba, en el sentido de que, primero, un cambio muy importante, se consolida que Cuba, el grueso de sus exportaciones no son bienes o servicios, o sea, el grueso de las exportaciones de Cuba, los ingresos por exportación, son exportaciones de servicios, y esas exportaciones de servicios están concentradas esencialmente en dos sectores de servicios. En primer lugar, lo más importante, las exportaciones de servicios profesionales en el exterior, vinculados directamente con arreglos políticos, diplomáticos y de cooperación internacional de Cuba, de gobierno de Cuba, con muchos gobiernos en el mundo, pero indudablemente el más importante es Venezuela, pero no única exclusividad en el comercio exterior. Y en segundo lugar, el turismo, los ingresos por turismo, también que es servicio, son, digamos, es lo primero que se observa cuando uno ve que lo ha cambiado en el comercio exterior total de Cuba en estos años. O sea, hay una preeminencia en el comercio de servicios. En segundo lugar, el comercio de bienes no crece, o sea, las exportaciones de bienes no crecen, hay realmente un retardo crónico del imporito de las exportaciones de bienes, aún y cuando hay que decir que cuando uno analiza qué es lo que exportamos, se han producido algunas modificaciones en términos del tipo de producto que está exportando Cuba hoy respecto al tipo de producto de mercancía que exportaba antes. Básicamente se han producido modificaciones en el sentido de que hoy día los tres principales productos que exporta a Cuba como bienes, es en primer lugar petróleo y derivados, derivados de petróleo, en segundo lugar, níquel, y en tercer lugar, bueno, productos de la industria médica, farmacéutica, biotecnológica. Eso es una matriz en términos de inserción comercial externa, en términos de bienes, distinta a la matriz histórica tradicional en el cual el grueso de los principales productos que exportaban eran productos básicos, esencialmente azúcar, tabaco, productos de la pesca, etcétera, etcétera, y también. Entonces se ha producido una modificación en la estructura material de los que exportamos en términos de bienes, pero evidentemente no han crecido las exportaciones de bienes y se ha mantenido un déficit crónico en el comercio exterior de bienes. Ahora, cuando se vincula el comercio exterior de bienes con el comercio exterior de servicios, el total se ha producido una modificación también muy importante hasta este año, que fue que hemos convertido desde el año 2009 un déficit que era crónico en el comercio exterior total del país en un superávit. Cuba ha acumulado desde el año 2009 hasta este año, hasta el año 2015, excedentes porque exporta más de lo que importa. Y eso ha sido muy importante, indudablemente, en términos de que pone el país o puso el país en mejores condiciones para, digamos, garantizar, entre comillas, todo el proceso de renegociación de las deuda. Eso evidentemente tenía un gran handicap. Y era que parte importante de esos excedentes que hemos tenido en el comercio exterior de bienes y servicios de estos años estaba en lo fundamental o en parte importante determinado por ciertos arreglos políticos, diplomáticos y de cooperación con varios países del mundo, en particular con dos países latinoamericanos que son Venezuela y Brasil, y evidentemente ante las dificultades y la crisis económica, política, institucional de Venezuela y la crisis también económica, política e institucional de Brasil, evidentemente hay un gran signo de interrogación en términos de cuánto podremos mantener en términos de ese nivel de ingresos teniendo en cuenta que es muy previsible que se modifiquen radicalmente, como ya se está modificando en el caso de Venezuela, las posibilidades de continuar con ese tipo de arreglos. Y por último, en términos también del comercio exterior destacaría que se ha producido también en los últimos años una modificación, sobre todo si se compara con periodos históricos precedentes en la matriz geográfica de los intercambios comerciales de Cuba. O sea, cuando uno analiza cuáles son los principales países, los principales partners comerciales de Cuba, uno encuentra hoy día, a pesar de todos los pesados y a pesar de Venezuela, una cuenta que todavía Cuba logró desde los últimos años una matriz de orientación geográfica y su comercio exterior mucho más diversificada, pero que había sido la historia cubana desde tiempos coloniales. O sea, tenemos una matriz de diversificación geográfica en la cual Venezuela en términos comerciales es el principal mercado, pero digamos, hay importantes países con los cuales comerciamos que van desde Venezuela, China, Canadá, España, Brasil. O sea, hay una matriz de orientación geográfica y el comercio exterior mucho más diversificada que hay que reconocer que en los últimos tres años, hasta los últimos tres años, Venezuela incrementó localmente su presencia como parte de todos estos arreglos, pero después por las propias dificultades de Venezuela se ha reducido un poco. De todas formas, Venezuela es el principal socio externo en términos de comercio exterior de Cuba. Ahora, esto es, en síntesis, lo de comercio exterior. Y ya termino con lo de Finanza A. Yo te tendría que decir también ahí que en términos estructurales hay muchos problemas en el comercio exterior de Cuba porque con independencia de que se produjo esta modificación en términos de estructura material de los intercambios, Cuba todavía tiene una matriz de inserción internacional muy vulnerable porque está muy concentrado en unos pocos productos, o sea, lo que representan los tres principales productos de exportación de Cuba, productos de exportación de Cuba dan cuenta de prácticamente 60, 65% del total de los ingresos. Por lo tanto, aunque los productos no son los mismos que exportábamos antes, pero tenemos de todas formas un nivel de concentración en unos pocos productos muy grandes de nuestra matriz de exportación de bienes y eso evidentemente hace muy vulnerable al país. Y en segundo lugar, con la excepción de la industria médica, farmacéutica y tecnológica, todavía el grueso de lo que exportamos son bienes con bajos valores añadidos, con bajos intercambios tecnológicos y por lo tanto son bienes que hasta ciertos puntos tienden a tener una tendencia regresiva en los mercados internacionales. Entonces ya termino con las finanzas internacionales, con las finanzas externas. Bueno, como habría dicho Ricardo, una de las, digamos, una de las mejores asignaturas que pasó el gobierno cubano en estos últimos tiempos, lo que tiene que ver con, indudablemente, el proceso de negociación, de renegociación de la deuda externa de Cuba. Cuba terminó con, incluso ya recientemente, con el Club de París, la renegociación total de su deuda de fuentes multilaterales con el Club de París y ahora están los arreglos bilaterales que se están haciendo con el Club de París. Fue muy importante el proceso de renegociación de la deuda con Rusia, que era muy importante porque era, digamos, el pollo, el arroz con pollo de nuestra deuda. Y además eso introdujo, por diversas razones que no tenemos tiempo, introdujo una modificación importante en las pautas de negociación del Club de París porque renegociamos la deuda con Rusia, que oficialmente Rusia es miembro del Club de París, pero renegociamos la deuda solamente con Rusia y el Club de París tuvo que aceptar que Cuba negociara primero su deuda con Rusia fuera del Club de París porque es una deuda que se contrajo cuando Rusia no era Rusia, cuando Rusia era la Unión Soviética, además de la que no existe, que era el rurro transferible, etcétera, etcétera. Y eso fue muy importante. Parte importante de los arreglos de renegociación de la deuda externa de Cuba, que se logró, se logró sobre la base de un nivel muy alto, de una proporción muy alta de condonación de deuda. O sea, Rusia, por ejemplo, condonó el 90% de la deuda con Cuba, el Club de París condonó aproximadamente el 70% de la deuda con Cuba, y además ya se planteó un horizonte de pagos a 10 años con variación de tipos de intereses, etcétera, etcétera. Y además con cláusulas, en muchos casos, de déficit para garantizar, digamos, esa normalidad, las relaciones con el mercado financiero internacional. Eso ha sido un elemento muy importante, muy significativo, porque libera al proceso de transformación y a la economía cubana de un fardo muy grande que tenía desde hace mucho tiempo, que era sujeto de crédito internacional, porque tenía una moratoria oficiosa, no declarada, pero moratoria, al fin y al cabo, desde hacía más de 25 años. Ahora bien, si bien eso fue positivo y todos lo aplaudimos, evidentemente ahora estamos en una situación en que tenemos una relación más normal con los mercados financieros internacionales, pero ahora sí tenemos que pagar. Y antes no pagábamos nada. Para que se tenga una idea, en los últimos dos años y medio, Cuba ha pagado aproximadamente 20.000... No, en los últimos tres años. En el marco de eso, Cuba ha pagado 20.000 millones de dólares como parte de los arreglos cargados. Este año se estaba planificando de que hay que pagar ya 5.600, 5.100 millones de dólares como servicio de la ayuda ya de negociado. Antes no teníamos acceso al crédito internacional, estábamos excluidos, nos habíamos portado mal, nos habíamos cumplido los deberes, ahora cumplimos los deberes, ahora podemos pagar el crédito porque tenemos que pagar. Entonces, eso evidentemente libera una gran restricción que tenía nuestra balanza de pago, que tenía nuestra economía, pero al mismo tiempo implica ya de facto un cargo en nuestra balanza de pago que hasta ahora, hasta hace mi poco era cero. Y eso tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy día. Cuba acaba de declarar por parte del gobierno que está enfrentando una seria crisis de liquidez que dicen las autoridades cubanas que es coyuntural porque tiene que ver esencialmente con una caída estrepitosa de los ingresos provenientes de Venezuela. Y al mismo tiempo, Cuba también ha caído parte importante de algunos de los precios de los productos de explotación de Cuba, esencialmente el petróleo, como les dije el primero y también el níquel, pero además Cuba tiene que pagar el crédito. Y eso entonces evidentemente ha vuelto a emerger en Cuba lo que ha sido recurrente históricamente que es una restricción de balance de pago muy fuerte. Y por último ya termino con esto, la lógica en este proceso de intento de regularizar las relaciones de Cuba con el mercado financiero internacional tomó como punto de partida en términos políticos la idea de que entonces en vez de seguir pidiendo lo que había sido tradicional, no solamente en Cuba, de descansar mucho en el crédito, en la solicitud de crédito, lo que tenemos que privilegiar serían flujos financieros no generados de deuda o no tenemos inversiones extranjeras. Ha habido también un proceso de discusión y aprobación de una nueva ley de inversión extranjera directa que presupone, que crea las condiciones para que el país pueda empezar a recibir montos que se calculan por parte de las autoridades cubanas que el país requeriría anualmente más o menos ingresos por un orden de 2.500 millones de dólares con vistas, entre otras cosas, a tratar de incrementar ese coeficiente de acumulación que es muy bajo, hasta llevarlo a un nivel de 25% del PIB, pero eso evidentemente, yo diría que todavía es un wishful thinking y no algo que es lograble en el corto plazo, entre otras cosas, porque hay serias limitaciones, hay grandes problemas en Cuba y además los capitales no van únicamente, aunque tú tengas la ley más liberal de atracción de inversión extranjera, los capitales van también y requieren toda una serie de condiciones que no están tiradas todavía en Cuba, porque en primer lugar hay muchas instituciones de mercado que no existen en Cuba porque Cuba todavía no es una economía de mercado. Pero yo diría que en definitiva hay un balance de claros curos donde hay avances, hay algunas modificaciones que son significativas, pero todavía hay importantes restricciones desde el punto de vista del sector esteno que se consideran esencialmente en la fragilidad de las expectativas respecto a los resultados de nuestra balance de valor. Muchas gracias. 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 Gracias.